El gobierno congela pensiones y recorta salarios. Hace más fácil el despido. Condena a los jóvenes a la temporalidad. Da más poder al empresario. Así no. 29 de septiembre, huelga general. Comisiones obreras. Sí, mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto. No va a pasar. Corra, corra. Corra, corra, corra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!